Cuando hablamos de fútbol, lo primero que se nos viene a la cabeza son esos jugadores talentosos que un día hicieron que cada uno de nosotros nos enamorásemos de este deporte. Jugadores como Ronaldo, Pirlo, Guti, Ronaldinho o Zidane hacían que cada céntimo, o peseta en mi caso, gastadas en la entrada, mereciesen la pena. Pues bien, esos jugadores se jubilaron, algunos antes que otros y otros mejor que otros, y su legado, los niños que en su día observábamos ojipláticos a esas leyendas, ahora dominan el fútbol. Ronaldo, sí, este Ronaldo, inspiró a grandísimos delanteros como por ejemplo Benzema. De centrocampistas como Zidane y Guti han salido jugadores como Caraba... Varadona. Y de artistas como Ronaldinho han salido grandísimos regateadores como Nasser Al-Klaifi. Pero Al-Klaifi no juega al fútbol. ¡Calla, coño! Para tu información, vengo a decirte que efectivamente, Al-Klaifi no juega al fútbol. Gracias, genio. Juega con el fútbol. Hoy me enfundo el traje de investigador privado. Soy el Colombo de YouTube y vamos a investigar un poquito todo este tema de los pagos catarís al PSG y el fair play financiero. Hoy tenemos CSI, colista sensiblemente inteligente. Lo primero de todo, por si vives en una cueva alejadísima del fútbol y todo lo que le rodea, ¿Qué es el fair play financiero? ¡Ay, pequeño prepuber revoltoso! No te preocupes, que papi coli te lo explica. El fair play financiero básicamente es una regulación que tiene como objetivo que ningún club gaste más de lo que ingresa. Esta regulación o regulaciones así se crearon en su día para evitar que equipos se endeudasen tontamente y así mantener las competiciones más igualadas y algo más saneadas. Perdón, perdón, perdón. En fin. Resumiendo, está creada para que ningún equipo abuse del grosor de su cipote y domine competiciones de forma absoluta, por así decirlo. Así que, volviendo al tema que nos compete hoy, ¿Por qué hablamos de fair play financiero y Paris Saint Germain? ¿Qué ha pasado? Buena pregunta. Toma, un caramelo. Y eso, por adelantarte, que es que no estás dejando trabajar a los profesionales. Pues bien, querido niño impertinente de mejilla colorada. Resulta que nuestro amigo Alkelaifi, brasileño de nacimiento por lo visto, ha realizado una elástica financiera y se ha pasado el fair play financiero por el forro de su huevo moreno. Pero, ¿cómo es posible esto? ¿No lo controla la liga francesa? Ay, qué simpático. Pues no. Bueno, la DNCG, el organismo encargado de supervisar los balances de los clubes franceses, son franceses, lo único que pide es liquidez para pagar las deudas y, obviamente, el QSI, el fondo que financia infinitamente al PSG, garantiza solvencia para hacerse cargo de cualquier tipo de inconveniente que pueda tener el PSG en su liga francesa. Eh, veis por dónde van los tiros, ¿no? Así que, con total vía libre en su liga, a nuestro amigo Kellefiño se le ha planteado un problema que hasta hace unos meses, justamente los meses previos al Mundial de Qatar, no tenía. La UEFA, a día de hoy, le exige el cumplimiento del fair play financiero. ¿Pero si has dicho que en Francia no cuenta otro organismo que le va a regular las cuentas al PSG? Pues sí. Coño, qué pesadito que estás hoy, ¿no, Carlito? Y es que la UEFA tiene su propio fair play financiero. Cosa que está bien, ¿no? Sí, siempre y cuando no seas Qatar y vayas a organizar tú el próximo Mundial. Pero bueno, ese es otro tema. Pues bien, nuestro amigo no solo ha conseguido retener a Kylian Mbappé esta temporada en el club, con lo que eso conlleva desde el punto de vista monetario. No solo ha vendido a Neymar a Arabia por un montante que podría llegar hasta los 120 millones de euros. Eso no se lo cree ni a Abdulín, el becario que tradució el contrato de Neymar al portugués. Y es que, es que, ¡ay, señor! No solo se ha conformado con eso, sino que casualmente, para cuadrar números, han vendido a Berratti, Draxler y Dialo a... Cuidado, ¿qué viene? ¡Catar! ¡Toma ya! ¿Cómo te has quedado? Pa' ti difuso, ¿verdad? El PSG, equipo Qatar... Perdón, francés, por si alguien no lo situaba. De dueños Qataris, financiado directamente por Qatar, ha vendido tres jugadores, por un precio completamente desproporcionado, 80 milloncejos de nada, a Qatar. ¡Vaya regate! ¡Vaya regate! Al alcance de muy pocos. Bueno, realmente al alcance de ninguno. Para ponernos en situación, es como si el Real Madrid, padre del Atlético de Madrid, le comprase jugadores muy por encima de su precio al Club Rojiblanco, para que así ellos pudiesen ajustar cuentas. O, espérate, es como si el Barça vendiese y revendiese el mismo activo una y otra vez durante varios veranos para así poder... Vaya dos extremos, con regate que se ha perdido el fútbol, ¿eh? En fin, ¿pero cómo es posible eso? ¿Es legal? ¿Se puede hacer? ¿Es ético? ¡Ay, cuántas preguntas! Pues la respuesta es no y sí. No, por supuesto que no es ético, pero claro, todos sabemos que la ética no da de comer y mucho menos paga Lamborghinis. ¿Es legal? Pues sí y no. Vamos a dejarlo en que no es ilegal. Al fin y al cabo son ventas legales, desproporcionadas y completamente manipuladas por el Estado qatarí. Sí, pero aún así siguen siendo ventas legales. Y aquí vuelve a entrar la UEFA con su presidente, el pulcro e inmaculado Zeferin. ¡Ay, Zeferin! El mismo organismo que durante estos años de atrás le ha permitido al PSG hacer y deshacer a su antojo, el mismo organismo que públicamente ha mostrado su apoyo y amistad a Kelafiño, ahora pretende entrar de oficio y según aseguran ellos, van a investigar si la cercanía... ¿Cercanía? ¿En serio? Ellos son Qatar, pero bueno, no hay nada más cerca que uno mismo, ¿no? Sí, en la cercanía de Qatar y el PSG podría haber un conflicto de intereses económicos y de ser así, el monto, esos 80 millonacos serían congelados y el PSG, ahora sí que sí, debería rendir cuentas a la UEFA. Venga, va, ¿alguien piensa que de todo esto va a salir algo? Yo es que, desde mi humilde despacho de investigador privado sexy, lo dudo. En mi encomiable trabajo de investigación he descubierto, que para nada ha buscado en Google, que la Qatar Stars League, la liga qatarí para los de la LOXE, está presidida por Antonio Enrique, exdirector deportivo parisino. Sospechoso. Pero sigamos. Se está investigando también si Qatar Sports Investment, el fondo dueño del PSG, presidido por nuestro amigo Al-Qelafiño de Asís Moreira, tiene algún tipo de implicación con los clubs involucrados en los movimientos estratégicos del PSG en este mercado, es decir, el Al-Ali SC y el Al-Arabi Doha. Ejem, doblemente sospechoso. Y que en la cúpula de las Ligas Árabes se rumorea que Benin Ico Mémela, presidente del Grupo 5, está directamente implicado con el amaño de las cuentas del conjunto francés. Bueno, señoría, creo que no tengo más preguntas. Pero si no has preguntado nada, ¿te vas a callar ya? ¿Que eres tonto? Mira, mira que no suelo usar la violencia, pero me vas a obligar a bajar a un vestuario en un partido de Champions y amenazar a un par de árbitros, perdón. Así que, volviendo a la pregunta anterior, ¿es ilegal? ¿No? Y sí, si se llegase a demostrar implicaciones o conflictos de intereses. ¿Se van a demostrar? Ya os digo yo que no. Tranquilos que no. ¿Va a llegar a algún lado esto? Por supuesto. Con el dinero de los tres jugadores le van a comprar un traje nuevo a Mbappé. Y para el press sí, un platillo de gamba. Porque es que realmente no se molestan ni enmaquillarlo un poco. Han llegado al punto en el que le da todo tantísimamente igual a este señor. ¿Qué es que te lo hacen en la cara? ¿Y a qué conclusión podemos llegar con todo esto? Pues muy fácil. Si eres el recreativo de Huelva, ve preparando la vaselina. Si tienes poder, ve preparando la vaselina también. Por si acaso, al recre se lo olvida, ¿eh? Estoy preparando otro vídeo mucho más elaborado con todos los chanchulletes de esta gente y de otros equipos. Así que tendréis más episodios de CSI, colista sumamente impresionante. Pero de momento me apetecía informaros de lo que había pasado con el PSG, aunque supongo que ya todos estaréis al tanto. Si es que sois tan monos. Míralo, míralo, míralo como sonríes. Ven aquí, ven aquí, dame la patita, dame la patita. ¡Ay, qué mono eres, por favor! En fin, que yo ya he trabajado hoy y con esto creo que mañana también. Y pasado, y el otro, en fin. Hace solecito voy a tomarme un respiro, que me lo he ganado. Para los que no podéis, haber nacido en un paraíso fiscal. ¿Qué coño esperáis? Pero Andalucía no es un paraíso fiscal. ¿Tú no te habías ido ya? ¡Fuera de aquí ya, coño! Que he pisado el niño este, leche. Todos los días aquí molestando. Y es que de verdad, yo no aguanto más, ¿eh? Esto no está apagado.